Música Queremos saber quién es Anthony Otero y por qué Ustedes dicen el gallero El gallero me lo dicen desde pequeño Desde que tenía dos o trece años No estaban las peleas de gusto Me bauticaron con seno ¿Cuántos años lleva o cuánto tiempo lleva en el ambiente del boxeo? Llego alrededor de veinticuatro años Veinticuatro años y ha hecho alguna pelea? Sí, ha presionado viajes con el equipo nacional Hice los veinticinco para la próxima ¿Los veinticinco peleas? ¿Y nunca entraste a profesional seis o siete para la próxima? Ok, ok ¿Y qué te dio con entrenar a estos muchachos? ¿Cómo los conociste a ellos? De verdad, siempre pues Después de que hice bastante Mi carrera aficionado y profesional Pues me quedé, me dieron la oportunidad de trabajar Tú sabes, con los muchachos en el gimnasio Y surgió la oportunidad Pues de estar con ellos Tú sabes, y que ellos asistaran para trabajar conmigo Entonces, era el amor al deporte Y el amor a los muchachos Que eran jóvenes Sí En aquel entonces ¿Cuántos años tenían ellos? Ellos tenían... Cuando ellos empezaron Tenían doce o trece años Eran chamajitos Todos jóvenes ¿Y hoy en día trabajas con niños pequeños? Sí, sí, todo el tiempo Trabajo para el municipio de Padre Y hasta ahora ¿Los únicos profesionales son? No, tengo también varios profesionales Oh, tienen varios profesionales Ok, ok ¿Cómo se siente Viendo que estos muchachos Eran niños, amateos O aficionados Y ahora son profesionales ¿Qué es la diferencia En tu entrenamiento hacia ellos? De verdad las cosas Pues es que mejorar todo La calidad del trabajo Tiene que ser mucho mejor Porque es algo más fuerte Y más riesgoso, entiendes Entonces En amateos O aficionados Podrían relajar un poquito Para decirlo de esa manera Aquí un poquito Son más estrictas Las cosas Y más serias Sí, sí Un rato más serio Y tu vida corre peligro Entiendes Tienen que prepararte Al cien por ciento Vamos a ver ¿Y cuánto tiempo usted piensa Seguir entrenándolos a ellos? ¿O hasta dónde tú vas a llegar con ellos? Bueno, hasta donde ellos me permitan Yo trabajo con ellos Empecé desde cero Empecé desde cero Esperamos que Dios nos dé la oportunidad De juntos Llegar y convertir a ambos En campeonato mundial ¿Un campeonato pronto? Sí o no ¿Cuándo? Esperamos que este año Pues nos llegue esa gran oportunidad Estamos esperando pues Esa gran oportunidad Cuando nos llegue la fecha Pues vamos a estar listos ¿Con quién? ¿Yo? ¿Con mi cualquiera? De verdad Puede surgir con cualquiera de los dos No te puedo decir uno que otro Sé que este año Debería llegar la oportunidad de nosotros Como este año Vamos a ver algo más grande Gracias Pues Jotero Gallero Un placer de hablar con usted De conocerle Y para mí es un orgullo Saber que tú eres el entrenador De mis primos Muchas gracias Que Dios te bendiga Papa Y sigue adelante Cuida Que arroyo boxeo Hasta luego